En la actualidad no sirven pues para dirigir, para socializar lo que la Asamblea Legislativa ha sancionado, pero además de eso ha redactado a favor de los médicos. Lo que hay que decir bien claro, no se sanciona ni se penaliza a los médicos. Lo que se sanciona y se penaliza es a la mala práctica de salud. Es decir, a aquellos médicos que por error voluntario, por negligencia, es que llevan a la tumba al paciente. O por último lo dejan para plástico, es para aquellas personas, pero a los médicos en sí, obviamente los tenemos valorizados, lo obtenemos como parte del proceso de cambio, porque obviamente ellos se encargan de la salud de la ciudadanía y nosotros debemos de respetar los derechos, sus derechos y los derechos de los ciudadanos. ¿Ellos dicen que están criminalizando, su profesor? Precisamente esa es la tergiversación que tiene pues la dirigencia, que no ha sabido argumentar y obviamente han recibido una orden política para que puedan sabotear las elecciones del 3 de diciembre. ¿De parte de quién? De parte de la oposición, de los verdes oscuros. No se olviden que el dirigente máximo de la Ciudad de La Paz es pues gemenerista, es de la oposición y por lo tanto, él al haber firmado una resolución, está consintiendo de que se ha avanzado en el tema de salud. Y no puede ser que de un día para otro, sin avisar absolutamente con qué no están de acuerdo, con qué coma, con qué punto, sancionan a la población con una huelga. ¿La oposición estaría detrás de la Secretaría de Estado de América? Con toda seguridad, quieren que la población no asista a la votación del 3 de diciembre y obviamente están haciendo campaña por el voto nulo. Cuando el voto nulo es cero, no sirve absolutamente para nada, ni para el cómputo, ni para la historia, simplemente para el ego de algunos opositores que obviamente quieren que esto se llene de plebiscito y no va a ocurrir a alguien. ¿Qué hace con estos méritos que está en la misma medida? ¿Se lo debe cambiar? Si es ilegal, tendrá que decir el Ministerio del Trabajo y obviamente se deberá de sancionar a los que no asisten a su trabajo y obviamente restituir a esta gente, porque no puede estar pues al margen de la ley, al margen de la norma. Si es ilegal...